Muy buenas tardes. Estamos aquí para hablar acerca de las escuelas. En California seguimos lidiando con los retos de esta tercera ola, pero nunca es demasiado pronto para hablar de nuestros estudiantes y verlos de nuevo en las aulas escolares. Hablaremos un poco de lo que hacemos actualmente y hoy ya anunciaremos de lo que proponemos hacer al entrar a la siguiente fase de nuestra reapertura de escuelas. En relación a aprendizaje, sobra decir que es algo no negociable, pero tampoco es la seguridad. Esta ha sido la pauta fundamental para avanzar reglas en el estado de California, datando desde mayo de este año. Un hecho fundamental, que el aprendizaje sigue siendo algo no negociable, pero obviamente tampoco la seguridad. Medidas de mitigación y seguridad pueden prevenir la transmisión en escuelas. Transmisiones entre y de estudiantes más jóvenes, estudiante, estudiante, simplemente no es algo común. Y tenemos una base para decir esto, no solo conjetura. Muchos estudios que vamos a compartir con ustedes en un momento para desglosar esto. En cuanto a uno de estos estudios, uno de CDC de niños con pruebas positivas y negativas de COVID en todos estados, de ir a la escuela, que no era algo asociado con un riesgo mayor de contraer COVID-19. Y esto es porque nadie sabe cuáles son todos los riesgos asociados con propagación en la comunidad. Y no solo niños propagando o transmitiendo COVID a otros niños, sino el impacto a adultos, personas que los atienden, que sucede en camino a casa, en camino a la escuela, interacciones entre paraprofesionales, maestros y esos niños. Hablaremos un momento más acerca de eso. Pero hay evidencia extensa que muestra que las medidas de mitigación y seguridad implementadas funcionan cuando las escuelas se abren en persona. Y si se concentran en el uso de mascarillas, el distanciamiento físico. Si lo consideran todos los días, en todo momento, concentrándose en pequeños grupos de estudiantes que se laven las manos, cosas que hemos estado predicando, revisiones de ventilación apropiada de aire en los cuartos. Estas medidas de seguridad, cuando son implementadas, sabemos ahora que se puede frenar la propagación. Cuando no se implementan estas medidas, cuando no son avanzadas estas medidas, sabemos, hemos visto en los estudios que sí suceden más y más brotes. De hecho, en base a estudios que no han requerido estas medidas, que no se han concentrado en estas medidas de seguridad, han visto más de dos veces el aumento en el brote. El énfasis aquí es que la seguridad es clave. El reabrir una escuela para aprendizaje en persona en sí, no va a abordar la cuestión de seguridad. Tenemos que concentrarnos en estas medidas de mitigación. Tenemos que concentrarnos en responsabilidad. Tenemos que concentrarnos en cuestiones de ser más transparentes y mucho más agresivos para aplicar las normas en actividades no apropiadas que no estén ocurriendo de acuerdo con las normas que todos debemos esperar. Pero creemos que la instrucción en persona, y esto lo hemos recalcado por meses, es importantísimo, por razones obvias, no solo el desarrollo emotivo personal, sino las razones que basamos aquí en esta pantalla. Las cuestiones asociadas con angustia, en algunos casos depresión, en algunos casos abuso de menores o negligencia de menores. Componentes críticos para abordar lo que sucede en casa, es tener estas claves vistas en los salones de la escuela, donde la comunidad escolar pueda abordar estas cuestiones y trabajar con agencias de servicios sociales para hablar de este abuso que sucede en casas y sacarlo al aire para abordar los problemas. Y son problemas que han existido no solo con esta pandemia actual. Hay otros indicadores de bienestar, de bienestar general. Estos son los beneficios, los beneficios de salud de instrucción en persona, y estas son las pautas actuales que tenemos implementadas. Es importante recalcar esto. Los niños están aprendiendo, solo que no están aprendiendo todos igualmente. En particular los niños más pequeños. Lo digo intelectualmente, no en base a un análisis o estudios de otra persona, sino mi propia experiencia en casa con mis cuatro hijos, el mayor 11, el menor a apenas cuatro años de edad. La experiencia que nosotros tenemos en nuestra propia casa es algo muy revelador respecto a las necesidades de cada uno de ellos por sus edades, sus amigos, sus necesidades particulares que tienen, que heredaron de su padre. Estas cuestiones son dominantes en nuestra casa, las pláticas que nosotros estamos teniendo, seguramente las que ustedes están teniendo en sus hogares. Pero las pautas actuales, para recordarles cuáles son, que han sido implementadas, requieren aprendizaje. Y quiero recalcar, requieren aprendizaje. No estoy hablando de reabrir. Hay algunas que se reabren, pero sobre todo virtualmente emitimos pautas en mayo que requieren que escuelas desarrollen planes de aprendizaje con precauciones. Si de hecho quieren reabrir para aprendizaje en persona. Y le recuerdo a todo el mundo que las pautas ya implementadas permiten que las escuelas estén operando con aprendizaje en persona, con renuncias, particularmente para estudiantes de primaria. Hay 1,731 renuncias de escuelas primarias que se han hecho en las últimas 72 horas. Esta cifra cambia, pero más de 1,700 escuelas solicitado y han recibido renuncias en base a las pautas que primero expedimos en mayo. Incluso, aunque estén en estos niveles más restrictivos, recordarán ustedes que el morado es el más restrictivo de acuerdo con el plan de hace varios meses. Estas escuelas tienen plan de crear planes de seguridad, de ponerlos en línea, presentar sus planes a funcionarios de salubridad locales. Y tal vez recuerden ustedes que los distritos que no estaban en ese nivel morado, sino en el nivel rojo, tenían la capacidad de reabrir también. En relación a escuelas de kindergarten a 12 o la tercera de secundaria. Tuvimos una encuesta en mayo, justo antes de esta oleada, con 21 condados en el estado, que sobre todo estaban proporcionando aprendizaje en persona o híbridas. 17 condados estaban operando sobre todo en línea, operando con este aprendizaje a distancia y 20 condados en la encuesta de noviembre, que estaban proporcionando un híbrido de estos programas. Estas son las pautas actuales. Este es el estatus actual en relación a lo que ya se implementó. Y les recuerdo que aparte de las pautas implementadas en mayo, también hemos expedido mucho dinero trabajando con la legislatura. 5,3 millones de dólares fueron aprobados para lo que hemos descrito como o que hemos avanzado como dinero con flexibilidad para abordar cuestiones de pérdida de aprendizaje. Con un enfoque desproporcionado en la equidad. Y este dinero fue suplementado con 1,47 mil millones de dólares, dinero federal, a través de la ley CARES. Estos dólares con otros llegó a un promedio de 145 mil dólares para cada escuela que pueden utilizar para gastos relacionados a COVID. Con el financiamiento concentrado en la desproporción. Es algo fundamental en que nos concentramos en todos nuestros esfuerzos, en lo que define nuestro porqué, en nuestro espectro de ayuda en el Estado. Y también proporcionamos como recordatorio, proporcionamos dos meses de equipo de protección personal gratuito. Lo anunciamos temprano en el año escolar, agosto. Dimos ese apoyo para que no hubiera problemas de falta de mascarillas, cobertura de caras, por adelantado, para que no hubiera angustia en relación a eso. Así que esto es un informe de actualización sobre las últimas noticias. Pero puede variar, depende de algunos distritos, escuelas en particulares que tienen sus características particulares. Yo reconozco eso. Ahorita estoy hablando solo de lo agregado. La experiencia suya, claro, es singular por definición. Y para mí, igual que para usted, cuando se reablan las escuelas y ver que se vuelven a cerrar, son cosas que causan muchos problemas. Y un reto tremendo para familiares y profesionales, para profesionales, maestros, cuidadores, etcétera, a lo ancho del Estado. Entonces, lo que proponemos para abordar algunas de estas angustias y dar un poco más de claridad y estabilidad, tratando de anticipar lo necesario, vemos la luz al final del túnel. Estamos confiados en nuestra capacidad de sobreponernos a esta pandemia y de enfrentar los retos que tenemos enfrente, particularmente en los próximos 60 días. Pero realmente viendo este punto, a partir de febrero, marzo, abril, en qué situación estaremos y cómo podemos aseverar más claridad, más enfoque y crear un establecimiento de expectativa en relación a nuestra posición de mantener a nuestros hijos seguros. Al hacerlos regresar a aprendizaje en persona, por todos los beneficios emotivos. Este es el plan. Aprendizaje, una estrategia en fases. Concentrándonos en los estudiantes más jóvenes y aquellos que tienen el mayor riesgo, que tienen una mayor necesidad. Niños de necesidades especiales, hogares de crianza, otros que claramente necesitan ese apoyo adicional. Así que la idea es de comenzar de kindergarten a sexto de primaria en poblaciones que han sido afectadas desproporcionadamente por la pandemia, pero también más ampliamente afectados desproporcionadamente por cuestiones definidas en este bien definidas en este estado. Y también queremos mejorar nuestros esfuerzos de conseguir que todo el mundo se movilice en la misma dirección para tomar el buen camino para la primavera del 2021 y seguiremos teniendo la opción para padres y estudiantes. Hay mucho miedo, seguramente lo reconocemos, mucha angustia de regresar a la aula, que reconocemos no solo para nuestros maestros, sino también para nuestros padres. Los que tienen hijos que podrían tener condiciones singulares, que puede que no sea lo mejor para ellos. Así que queremos que sepan que tienen la habilidad, la capacidad que tienen actual de mantener este aprendizaje a distancia. Escuelas primarias pueden abrir, pero solo si presentan un plan de seguridad a funcionarios locales y estatales. Estas son las nuevas pautas que expedimos. Los departamentos de salud locales pueden desaprobar en lugar de tener la decisión de no o si podemos considerarlo por cinco días. Y esos funcionarios tienen la obligación de monitorear, dar apoyo, apoyo técnico en todo el espectro de apoyo para esas escuelas, para guiar su reapertura. Y quiero reconocer esto, con maestros, creo que ellos se merecen oír esto. La posición de la legislatura y la rama ejecutiva, que hay algunas escuelas que han reabierto, que siguen reabiertas y que simplemente no están aplicando estas pautas, que no reciben el apoyo que merecen, pero también no están operando como debían estarlo haciendo. De modo que con estas nuevas medidas es una obligación. Cuando somos transparentes y también todos somos más responsables en todo el espectro de apoyo, no solo localmente, sino a nivel estatal. Los condados también deben tener, hablaremos de esto más a fondo. El doctor Gally hablará sobre la epidemiología y el por qué, pero debemos tener un índice de menos de 28 casos por día entre mil, entre 10 mil personas. Bueno, ese es un matiz importante, hablaremos de esto más adelante. Pero estos son los cuatro pilares de esta estrategia. Este es el plan para seguridad en las escuelas para todos en California. Finanzamiento para apoyar a supervisión y ayuda en escuelas, transparencia y responsabilidad que merecen las familias y merecen personal de las escuelas. Hemos estado trabajando y quiero darle gracias al senador Leyva. Quiero darle gracias al O'Donnell, el asembleísta, que han sido socios espectaculares, conversando en la infraestructura legislativa, ayudándonos a desarrollar este plan. Y quiero indicar esto claramente, este es un proceso itinerante, esto es lo que estamos difundiendo, pero seguiremos trabajando juntos, seguiremos llenando los huecos, las faltas para corregirlas y seguiremos avanzando las ideas, trabajando juntos en este proceso legislativo. Porque estamos proponiendo un plan de acción temprano para dar dos mil millones de dólares adicionales de apoyo para las escuelas, en particular las escuelas que quieren reabrir temprano, como por febrero, vienen siendo como 150 mil por persona. No es insignificante cuando considera los materiales didácticos, más dinero que se proporcionará, apoyo suplementario para personas con necesidades especiales. Pero esta es la base, la base son 450 dólares por pupilo, por estudiante. Y estos fondos serán destinados a las escuelas para abordar los problemas de desproporción. Familias necesitadas, niños que necesitan un precintaje especial, aprendiendo inglés como segundo idioma. Y también respecto al costo de cobertura a través de nuestro sistema de Medicaid, MediCal, aquí en el estado de California. Por eso ven también ese que es uno de los objetivos en esta transparencia. Y también queremos, tenemos una pérdida de tres mil millones en aprendizaje y 4.7 que fue directo del gobierno federal a nuestro sistema de educación, de sistemas de educación para seguir utilizando estos fondos para proporcionar apoyo para la reapertura segura de instrucción en persona en las escuelas. Y ahora hablemos de medidas de mitigación y seguridad. Esta es la prueba. Hemos oído a los maestros, a los paraprofesionales y otros. Quiero ver las pruebas. Todos respetamos esto. Queremos ver eso también. Y entonces esto es lo que hemos resuelto en cuanto a las pautas, la infraestructura. Y pueden ver ustedes en base a estos niveles que hemos establecido hace varios meses. Regresando aquí a esta infraestructura de fases, en esta tercera fase de la ola. Y luego tratar de alejarnos de la orden de quedarse en casa y comenzar la nueva fase de reaperturas en fases. Y aquí pueden ver los requisitos, depende de la, en base a la propuesta que estamos avanzando hoy, de que se hagan pruebas, síntomas, con síntomas o pruebas o sin síntomas, dependiendo de dónde quepa uno dentro de estos grupos. En el modado y en el rojo también, cada dos semanas, pruebas para asintomáticos. Cuando veamos la propagación en la comunidad y una reducción en el índice de casos e índice de positividad. Esto es en cuanto a pruebas. Ahora, en cuanto a PPE, tenemos un contrato maestro que ahora estamos entregando a otros para reducir el costo y aumentar el volumen. Y apalancar nuestros recursos para obtener protección personal, particularmente mascarillas. Parte de este trabajo que se hizo para conseguir la finalización de este contrato. Todo personal ahora tendrá que usar mascarillas, pero queremos usar mascarillas quirúrgicas. Queremos que todos los estudiantes usen mascarillas, no las quirúrgicas, pero esa es la marca, por lo menos para personal en las escuelas. Así también recibirán mascarillas, no solo dos meses de equipo de protección personal, sino también será proporcionado sin costo de ahora en adelante. Y habrá más énfasis en el rastreo de contactos. Hemos hablado de sociedad con funcionarios de salubridad locales y rastreadores. Concentrándonos en la aplicación del rastreo, haremos más en ese espacio, concentrándonos más en las escuelas. En la administración de vacunas, el grupo para dictar pautas va a finalizar la fase 1B. Actualmente estamos en fase 1A del plan de vacunas. Fase 1B va más allá del grupo de trabajadores de salud en instalaciones de emergencia o trabajadores en hogares de enfermería especializada. Ahora, en esta segunda fase, maestros serán parte de este nuevo grupo y serán una parte importante, una prioridad. Y anticipamos que sí aprobarán formalmente ese plan. Esa es buena noticia en cuanto a la administración de vacunas y la prioridad, particularmente para maestros y otras personas críticas, para ayudar a apoyar un ambiente seguro para nuestros hijos y para ellos mismos y sus colegas en las escuelas. En cuanto a ayuda y supervisión inmediata en las escuelas, esto es algo emocionante para mí. Espero que sea emocionante para algunos de ustedes observando. Acabamos de contratar a un experto de clase mundial de UCSF, un doctor. El doctor Brock no solo es pediatra, también es uno de los peritos principales en las escuelas y cuestiones de epidemiología y transmisión de virus. Es en nuestras escuelas públicas. Así que ella es ahora nuestra líder titular de los equipos de ayuda. Tenemos una gama de equipos de apoyo para trabajar con agencias estatales para dar más supervisión. Hemos oído esta crítica claramente, la importancia de una mayor supervisión, pero también reconocemos la importancia de una mayor ayuda a las escuelas. Así que eso será en persona, será en virtual también, aprendizaje virtual. Toda la gama de aprendizaje que es crítico para responder a datos. También se publicarán materiales respondiendo a interrogantes y haremos revisiones físicas en persona de las instalaciones. Queremos estar más presentes, más cerca a las preocupaciones y las oportunidades de mejorar la situación. Así que como dije, las escuelas tienen que publicar en línea sus planes para la seguridad y tienen que publicar la transmisión del virus en sus escuelas. Y si tienen que hacer en tiempo real, están haciendo más restrictivas las pautas para poder controlar mejor esta nueva fase. Se publicarán los anuncios para reaperturas, los planes de seguridad para la reapertura, para planes, esto es crítico, niveles de financiamiento para entender qué significa los dos mil millones que representarán para mi escuela, para mis hijos en esa escuela. Y así podrán ver ustedes dónde serán invertidos esos dólares. ¿Cómo se verá mi escuela en cuanto a transmisión de escuelas? Tenemos la línea de ayuda para personal y padres para reportar preocupaciones. Si tienen información que dar y no hay difusión de la información, estamos haciendo disponibles estas líneas telefónicas de emergencia a donde pueden llamar. Y vamos a crear más oportunidades para instrucciones personales, pero también vamos a exigir más en cuanto a responsabilidad en general. Así que en rasgos generales, ese es el plan. Vamos a publicar más detalles específicos, las pautas para el viernes próximo a más tardar. Y quiero reconocer a la senadora Leiva y senador O'Donnell y también los líderes de la legislatura en el Senado y la Asamblea, que ensamblaron a un grupo de líderes de la educación dentro de la Asamblea y el Senado, encabezados por Leiva y O'Donnell, por supuesto. Pero también otros miembros que fueron invaluables para dar su apoyo y su introspección. Pero nadie más invaluable, nadie más importante, me atrevo a decir que nuestro superintendente de la educación pública, dirigente de nuestra junta estatal. Estas dos personas están aquí para decir algunas palabras y les quiero dar las gracias muy públicamente por su liderazgo, su devoción a la causa de reabrir sin riesgo nuestras escuelas. Y también a la causa que nos ha unido a todos y eso es la causa de mantener a nuestros hijos educados durante este tiempo difícil, como lo hacen la mayoría de personas con más entrenamiento, más apoyo, más conexiones, más oportunidades. En ese aprendizaje a distancia que se está llevando a cabo actualmente, que es tan importante y tenemos que reconocerlo. Ha sido un reto, ha sido duro y antes de entregar el podio a superintendente Tony Thurman, quiero darle las gracias una vez más muy públicamente por todo su trabajo arduo y su asesoría. Anticipando los problemas y la anticipación de estas nuevas pautas para la reapertura de escuelas y el trabajo que tenemos enfrente. Señor superintendente, gracias señor gobernador por su liderazgo avanzando esta infraestructura para mantener seguras a nuestras escuelas al prepararnos para reabrir. Buenos días, doctor Gaudi, al superintendente Leiva y a californianos. Sabemos que esto es un tiempo difícil y como siempre quiero aplaudir a nuestros estudiantes, a sus padres y sus educadores por su capacidad de reponerse. Nada en la educación nos pensamos que tenía que llevarse a cabo como se está llevando a cabo. Es un reto, pero nos sobrepondremos y lo haremos seguros. A precios, señor gobernador, nuestras conversaciones sobre la importancia de pruebas de COVID y creando el camino para que se reabran sin riesgo nuestras escuelas. Sin duda, cuando esté disponible la vacuna será un cambio completamente. Esto es importantísimo. Pero hasta que esto suceda, hasta que tengamos disponibles esas dosis, me parece que no hay nada más importante que pruebas y rastreo de contactos para asegurarnos de que nuestras familias estudiantes estén seguros y también el personal de las escuelas. Dando pruebas para personal y estudiantes de las escuelas es crítico. Y gracias por su liderazgo en ese espacio. Espero seguir anticipada, trabajando con usted y la legislatura para ver cómo se implementa esto en el futuro. Y quiero dar el apoyo por los dos mil millones de dólares para seguir adelante, para dar prioridad a pruebas de COVID-19. Este es el camino clave para ayudar a nuestras escuelas a que reabran. Queremos seguir trabajando con distritos escolares que tenían muchas interrogantes. Muchos no tenían el financiamiento para obtener acceso a pruebas de COVID-19. Tenían preguntas de cómo reabrir sin riesgo. Y esperamos poder trabajar con ellos. La legislatura, la Junta Estatal, el Departamento de Sanidad, para dar a las escuelas ese apoyo muy necesario para reabrir. Esto será importante para nuestro equipo y nos parece que estas son pautas importantísimas que toda escuela debe entender para observar esta seguridad al seguir adelante. Reconocemos que no toda escuela se reabrirá y se concentrarán muchas en aprendizaje a distancia al tratar de reabrir en fases. Y queremos también hablar con escuelas para aprendizaje a distancia. Todos los expertos están ofreciendo todo lo posible, pero literalmente comenzamos con aprendizaje a distancia de un día para el otro. Y sin duda hay cosas que han ocurrido que tenemos que corregir, fallas que tenemos que corregir, que se han reconocido durante la pandemia. La Junta Escolar seguirá trabajando con distritos escolares para reducir estos impactos. Y para controlar estos impactos, tener más desarrollo para los maestros, para asegurarnos de que muchos estudiantes tengan acceso a computadoras. Descubrimos que muchas escuelas no tienen acceso a computadoras. Este año esperamos trabajar con el gobernador y la legislatura en un plan para asegurarnos de que todos los estudiantes tengan Internet de alta velocidad. Tal vez hay un millón de estudiantes que todavía no lo tienen y sabemos que tenemos que abordar la falta de infraestructura de banda amplia en todo el estado. Así que nuestra oficina seguirá estando disponible para ayudar a distritos escolares. Tenemos subvenciones para ayudar al desarrollo profesional de maestros. Queremos trabajar con distritos escolares cuando recibamos el financiamiento federal para ayudarles a mejorar su capacitación. Sabemos que muchas familias de crianza, personas que están aprendiendo inglés, muchas familias han sido impactadas de formas distintas. Y seguiremos trabajando nosotros para fortalecer estas estrategias para abordar a las familias y que sus familias sigan atendiendo a la escuela, asistiendo a la escuela. Que tengan los recursos necesarios para ser exitosos. Para encontrar a esos estudiantes que no han podido asistir a la escuela, haciendo llamadas telefónicas, tratando de conectar a esas familias a los recursos disponibles. Seguiremos haciendo todas estas cosas y estamos emocionados de trabajar en este plan para acelerar la disponibilidad de prueba y rastreo de contactos en nuestras escuelas en cuanto a COVID-19. Y así que seguiremos trabajando estrechamente con el gobernador, Departamento de Educación, la legislatura y el Departamento de Salubridad y las escuelas, por supuesto. Gracias, señor superintendente. Reitero, gracias por su arduo trabajo, por sus palabras honestas. Hemos tenido unas conversaciones muy francas, muy abiertas, él y yo, en los últimos meses. Y gracias por insistir en apoyo real, no solo apoyo retórico y en financiamiento real para apoyar nuestra retórica. Así que nosotros también tenemos muchas ganas de trabajar con usted y la legislatura para movilizar esta acción, esta petición presupuestaria para seguir adelante con este plan. Y con esto en mente, ahora quiero presentarles a Linda Hammett, que ha sido, pues ella es una experta reconocida internacionalmente, que ha traído al estado de California mucha sabiduría e información obtenida de estudios realizados en Italia sobre la reapertura de escuelas. También estudios en España sobre estrategias y soluciones, también en lugares como Australia. Y ella nos ha presentado estudios de la Universidad de Harvard, Brown, no solo de Centro de Control de Enfermedades, para apoyar nuestras creencias, nuestra ideología, tras nuestros planes. Y ella ha sido crítica, asesora del presidente electo, sobre muchos de estos esfuerzos. Así que estamos benditos de tenerla aquí en nuestro grupo de trabajo en California. Ahora les presento a Linda Hammett. Gracias, señor gobernador. Agradezco y aprecio el plan que se ha anunciado por parte del superintendente sobre cómo vamos a ayudar a las escuelas a participar con esta nueva serie de esfuerzos para poder promover la enseñanza. Esa es la meta. Queremos estar seguros que todo esto ocurra, tal y como se hará cuando haya vacunas que serán distribuidas en todo el estado. Daremos la bienvenida a un presidente que tiene la intención de cerrar con esta pandemia, apoyando a las escuelas, prestando servicio a los estudiantes más vulnerables, como lo decía el superintendente de educación. Muchos están desconectados de la enseñanza y los muchachos más jóvenes que se beneficiarían estando presentes en el aula de clases. Hemos tenido éxito en resolver este tema desde marzo. Hemos insistido, como no lo hicieron muchos estados, desde un principio, con la colaboración del gobernador, el superintendente, yo misma, con el apoyo de la legislatura. Estamos trabajando en los temas de división digital. Todo eso está mejorando significativamente. Tenemos mucho más trabajo por delante. Desde luego, hemos realizado un gran trabajo de desarrollo profesional con los docentes. Todo esto se está desarrollando a lo largo del estado y también el distanciamiento, que es un elemento importante. Llevando a los muchachos de nuevo a la escuela, seguramente muchos distritos escolares están abiertos, con poca o ninguna transmisión, incluso en estos momentos. Cuando esté presente todo ese dispositivo tecnológico, lo veremos y queremos apoyarlos para poder ayudarlos y ayudar a los demás para que abran en febrero y en marzo paulatinamente. Esto va a depender del contexto del distrito y de las necesidades de los estudiantes. Y a medida que sigamos adelante, debemos al mismo tiempo entender que el año escolar debe ser concebido de otra manera. O sea, debemos ir elaborando un nuevo calendario escolar. Empezamos en septiembre, agosto, terminamos en mayo, junio. Pero muchos distritos desearían seguir expandiendo el año escolar para proporcionar clases en el verano. O sea, no debemos ver todo esto como todo lo que se puede hacer antes de mayo. Es un proceso continuo, aprovechando también de muchas de las innovaciones que se están instrumentando en el estado. Aulas externas, expediciones, nuevos proyectos, materiales online interactivos. Y estas van a ser añadiduras normales en todo lo que es la enseñanza y el aprendizaje. Queremos trabajar con todos los que forman parte de la comunidad escolar para reinventar el mismo sistema. Para que todos los niños estén aprendiendo. Aquellos que están presentes y aquellos que tienen que aprender en línea durante cierto tiempo. Aquellos que prefieren hacerlo de esa manera. Fortaleciendo el aprendizaje a distancia o bien predisponiendo las cosas para que todo esté listo en el momento oportuno. Sabemos que en un aula de clase con sus pares, con la maestra, con el profesor. Aprenden a escuchar, a compartir, a hablar los unos con los otros, a enfocarse, a concentrarse, pese a las distracciones. Recibiendo ayuda cuando la requieren para poder ir cobrando confianza, levantando la mano para pedir permiso, para intervenir, para que sean conscientes de sí mismos socialmente. Queremos que todo eso sea parte de lo que nosotros estamos proporcionando cada vez más en persona, mientras que mantenemos las innovaciones que ya han arrancado en California y que continuarán. De hecho, nuestros docentes han hecho mucho de esto en sus propias casas, aprendiendo nuevas metodologías pedagógicas, enseñando a otros en las clases por Zoom. Esta es una parte muy importante para poder fomentar sus esfuerzos, para que tengan los recursos necesarios para mantener las escuelas abiertas de una manera segura, de tal modo que sus esfuerzos tengan el máximo efecto. Muchas gracias, Linda. Aprecio sus palabras por decir lo más eficaz que se puede decir para apoyar este aprendizaje. También sobre la perspectiva emotiva, lo importante, lo tangible y lo intangible de estar en una aula. No solo el desarrollo educativo, de recibir datos, sino el desarrollo de la persona completa que se lleva a cabo en ese ambiente de aprendizaje en persona. Esto es nuestro alegato, esto es nuestro énfasis, esto es nuestra estrategia. Y esto es lo que anticipamos poder socializar, trabajando con la comunidad, con padres, con líderes, por toda la gama. Obviamente la legislatura para avanzar, hacer los ajustes necesarios y mantener viva la disponibilidad, manteniendo la mente abierta, nadie es ideológico, queremos el aprendizaje en persona, pero no somos ingenuos en cuanto a los retos que enfrentamos en esta tercera oleada al seguir adelante. Pero estoy muy agradecido por el liderazgo superintendente Linda Hammett y su equipo. Y mi propio equipo también ha trabajado arduamente, Ben y otros, sobre esta estrategia. Quiero concluir sobre este punto y preguntar si me permite Linda y superintendente si pueden permanecer por un momento para responder preguntas. Voy a repasar algunas transparencias con las últimas noticias de dónde nos encontramos en esta pandemia. Pero quiero simplemente recalcar que esto se trata de entrar en fases, aprendizaje en persona. Y reitero que como padres de niños jóvenes, la instrucción en persona, simplemente no hay sustituto para ello. Es simplemente mucho más difícil para una criatura de 4 años de edad que se concentre en un aparato que una criatura de 14 años de edad. Yo entiendo a niños de 11, hasta 11 años de edad. Tal vez tienen otros retos los de 14 años de edad. Pero esos niños jóvenes tienen ese reto particularmente difícil para ellos de concentrarse. Y por eso es importante tratar de avanzar esta nueva fase y tratar de hacerlo de una forma segura, sin riesgo, teniendo en mente la seguridad de todo mundo, sobre todo y como la primera prioridad. Bien, hablaremos de las pautas actuales. Ayer hablamos de la cifra, el índice de los 7 días. Y estamos hablando del aplanamiento leve, fuera del condado de Los Ángeles, fuera del sur de California, más ampliamente, sobre el índice de crecimiento en el número de casos en el estado. Estas cifras lo demuestran, sigue siendo una cifra considerable, sin embargo, 30,291 casos en el último periodo de reportar. Índice de positividad está a 12.2% en los últimos 14 días. Pueden ver que esta cifra, mientras que asciende, hay algo de evidencia que esta cifra podría estar llegando a un aplanamiento también. No son necesariamente tendencias dignas de encabezados en las noticias, pero sí estamos viendo un leve mejoramiento en estos días de 11.5 a hace 14 días. Hace dos semanas el índice de positividad de dos semanas, ahora a 20%. Más de 20.000 personas están hospitalizadas actualmente, sin un aumento de 34% en los últimos 14 días. Y pueden ver que está comenzando a menguar un poco ese crecimiento. También en admisiones a cuidados intensivos, 4.389, aumento de 34% en esas unidades también. Sigue siendo una prioridad, no solo en California, sino también en el Valle Central. En el Valle Central, en el sur de California, vemos la desproporción en las unidades de cuidados intensivos. El doctor Gaudi habló de la orden de quedarse en casa en el Valle de San Joaquín y en el sur de California. Esas regiones ampliamente definidas tendrán nuevas pautas. En el área de Sacramento, en el área de la Bahía, tendremos nuevas pautas para la semana próxima. La capacidad actual sigue a cero. Cero no significa que no hay camas en las unidades, significa que estamos en la fase de repunte. En el sur de California, en el Valle de San Joaquín, en el área de la Bahía, están a poco más de 7%. En Sacramento, a más de 15%. Estamos vigilando esa área muy de cerca. En el norte de California, están mejor que otras partes del estado. La única parte del estado que no está bajo orden de mantenerse en casa. Estas son las cifras sombrías. Cualquier persona que esté viendo que tenga corazón, la capacidad de digerir 432 vidas perdidas en las últimas 24 horas. 239 es el promedio de 7 días. Y son cifras muy sombrías. Cobró la vida de un hombre de 34 años de edad, incluso. Era un congresista electo de 41 años de edad de Louisiana, que falleció ayer. Así que, por favor, no piense, no suponga que COVID-19 es algo que no le impactará. Porque es joven, que solo afecta a personas de avanzada edad. No es el caso. Puede que sea lo que indican las cifras, pero no siempre es lo que se representa en la realidad. Un recordatorio triste de la importancia de guardar esa seguridad y de usar su sentido común. Particularmente la noche de la víspera del Año Nuevo y el resto del fin de semana. Estamos ahora en cuanto a dosis administradas. Más de 300 mil, casi 301 mil dosis ya administradas en los brazos de individuos. Para que quede claro lo que significa esto. Más de 300 mil dosis ya administradas. Moderna ha administrado 1.135.300 dosis para California, más que Pfizer. Esas son las que han comprometido a nuestro estado. 1.090.500 dosis de Pfizer. Y ahí pueden ver cómo se están destinando en las distintas tandas que se entregarán para la semana próxima. 1.3, 1.9. Más de 2 millones de dosis ahora que hemos identificado que han llegado o están por llegar al estado de California. Seguimos trabajando agresivamente para adquirir esas dosis y administrarlas. Este es el trabajo que se hace en tiempo real. Les insto a que visiten el sitio web que ven en pantalla para aprender más sobre las pautas. El grupo de dictar pautas y cómo codifican la fase 1B, que es el segundo grupo que tendrá acceso a la vacuna. Y también están trabajando con el grupo asesor sobre el plan 1C, que es un grupo más amplio de personas que recibirán la vacuna en el primer trimestre del año próximo. Bien, las últimas actualizaciones y luego entraremos a sus preguntas. Algunos seguramente están interesados de esta nueva cepa que se ha visto en el Reino Unido de COVID-19 y en otros países. Esta nueva cepa, según los reportes, parece haber llegado a Estados Unidos en el estado de Colorado. Solo para que conste en actas. Al hablar en este momento, esto puede cambiar en una o dos horas. Nosotros no tenemos evidencia de que esta cepa se haya visto todavía en el estado de California. Y les recuerdo muy brevemente que este estado sí hace pruebas. Cada semana de 5 a 10 mil pruebas se hacen, pruebas genómicas, buscando avanzar una mayor comprensión de los matices, la propensidad de este virus, de las nuevas cepas. Estudiado en sociedad aquí en el norte del estado, por ejemplo, con UCSF y el equipo que ha estado recibiendo apoyo del equipo de BioHelp. Y el equipo filántropo de Facebook y sus fundadores. Así que realmente estamos agradecidos, benditos de tener estas sociedades y estamos trabajando activamente en adquisición de pruebas. Y actualmente en estas pruebas, las más recientes, no hemos visto esta nueva cepa del virus en el estado de California. Algo breve, pero es importante. Las subvenciones para pequeños negocios ahora están disponibles. Hoy tenemos la capacidad de adquirir medio millón de dólares en subvenciones federales. Estaremos extendiendo más apoyo en el presupuesto de enero, de lo cual hablaré en las próximas semanas. Son medio millón de dólares en subvenciones de 5 mil hasta 25 mil dólares individualmente para instituciones sin afán de lucro. No solo pequeños negocios. Pero sí pueden aprender más sobre esto visitando el sitio web COVID-19.ca.gov. Y les recuerdo a todos que con muchas ganas queremos cambiar al año nuevo. Muchos de nosotros seguramente. Y esperemos que podamos hacerlo sin riesgo al celebrar el final de este año arduo. Instándoles a que no se reúnan con grupos fuera de su hogar y que usen su sentido común para mitigar la propagación de este virus. La esperanza se ve y se ve la luz al final del túnel. Seguimos en el túnel, les recuerdo. Y en las próximas semanas veremos muchos retos en particular en relación a este repunte encima de un repunte. Y alegaría yo que encima de otro posible repunte después de la Navidad. Espero que sea más modesto para el año nuevo. Por nuestro cambio de comportamiento favorable. Espero que así sea. Y con eso contestaré sus preguntas en cuanto al superintendente Lenda y su equipo. Tal vez podamos concentrarnos en las preguntas de las escuelas primero para que se puedan marchar ellos. Y luego puedo contestar las demás preguntas que puedan tener. Gracias, gobernador. Tuvo una demora esta rueda de prensa, pero me gustaría saber cómo es que se hacen las pruebas y el rastreo de contacto. ¿Quién lo va a financiar? ¿Quién será responsable de esos costos? O sea, ¿la línea de base de 450 dólares es por mes o es un pago de una sola vez? Sería un pago de una vez, propuesta 99, 8 mil dólares en base, 450 hasta máximo 750. Esto suma a los 145 mil que las escuelas han recibido como promedio ya para gastos relacionados a COVID, pérdida de aprendizaje asociado con un número de inversiones, 5,3 millones que el Estado dio y los 100.47 siendo adicional bajo la ley CARES. En cuanto a pruebas, utilizaremos, y esta es una de las razones por las cuales fuimos tan agresivos para conseguir que se pusiera en operación el laboratorio, pudimos conseguir hasta 150 mil pruebas analizadas cuando esté operando al máximo. Son las pruebas PCR, son las que están a la vanguardia de la tecnología, de las mejores. Algunos se usaron esta terminología, me pareció interesante considerlo antígeno en contra de pruebas PCR. Las pruebas PCR están disponibles por un tercio del costo, del costo actual en el mercado por estas pruebas. Estamos haciendo estas pruebas, es el laboratorio disponible a nuestras escuelas y estamos dando los recursos y apoyo, no solo a través de la contribución de la Proposición 98, sino también como vieron en el trabajo que estamos haciendo del lado de Medicaid para conseguir reembolsos para MediCal por sus gastos, por esas pruebas. Insistimos que las pruebas es solo parte de una estrategia mayor, no es la única estrategia. El uso de mascarillas es fundamental y esencial y seguimos monitoreándolo, porque es importante notar que hay un reto de logística, de uso de personal para las pruebas y la administración de pruebas que se hagan sin riesgo. De modo que falta mucho trabajo por hacer en cuanto a esos planes, esas estrategias y su implementación. Gracias por su tiempo, gobernador. Quiero hacer una pregunta sobre la eficacia de las vacunas. De hecho, vemos que los latinos en California se han visto afectados mayormente. Hay una brecha muy grande en cuanto a la población de latinos. Quiero saber cómo van ustedes a llenar esa brecha. Este ha sido un principio fundamental, el que intervinamos en comunidades que estén seguras de que estamos distribuyendo las vacunas equitativamente. Formamos este grupo para concentrarnos en la equidad, para concentrarnos en esta pregunta que usted ha planteado y ampliar esta pregunta a otras comunidades diversas en las zonas más rurales y remotas del estado que están subdesarrolladas. Tenemos 60 individuos adicionales en el comité para amplificar esta causa. Específicamente, hacemos lo siguiente. Utilizamos las lecciones aprendidas del esfuerzo muy agresiva para intervenir en comunidades subdesarrolladas. Y era un plan y una estrategia que implementamos en torno al censo. Y tomamos estas lecciones aprendidas del censo y estamos organizándolas en los principios y la aplicación en el desempeño a nivel local con las vacunas. Lo vemos en anuncios públicos, lo vemos en la infraestructura de competencia local de cómo entregamos estos mensajes, quiénes son los mensajeros de confianza. Realmente se trata de estrategias de nivel popular hacia arriba, dirigidos por comunidades, por mensajeros de confianza. No solo individuos de confianza en la comunidad que son respetados. También en relación a trabajadores agrícolas, serán incluidos ellos en la próxima fase 1B en la implementación y administración de las vacunas. Esa fase 1B es algo de lo que estamos hablando esta tarde en el grupo de pautas y ellos deben aprobar este plan. Trabajadores en fábricas de comidas, incluyendo trabajadores en mercados, supermercados, no solo trabajadores agrícolas, pero ellos recibirán prioridad. Además de los maestros en esta siguiente fase. Así que esta es parte de la estrategia, parte del plan. Y usted tiene toda la razón de mencionar esta preocupación en torno a la equidad y acceso a las comunidades menos servidas. Y tenemos nosotros la responsabilidad de llenar esos huecos, esos espacios, creando esta infraestructura y apoyo. ¿Qué tal, gobernador? Su plan dice que usted apoya las pruebas, análisis en las escuelas. ¿Esto es algo obligatorio? O sea, no es algo que uno puede escoger. O sea, que el plan de reapertura tiene que ser algo negociado con los sindicatos de maestros. ¿Podemos empujar para que se abran estas escuelas más adelante en el futuro? Hay muchos incentivos, porque a los maestros les encanta adiestrar. Son una inspiración, esa chispa que hizo que alguien quiera contribuir de una manera tan noble, siendo maestro, educando las mentes de la siguiente generación. Así que no sé si sea necesario algún otro ímpetu, ese deseo profundo de contribuir, ese deseo de dar servicio, de contribuir a la comunidad que define esta profesión extraordinariamente noble, que son los maestros. Respecto a pruebas, es obligatorio si uno recibe los recursos. Así que eso debe aclarar la preocupación. Y esa interrogante sobre el reunirse y conferir es un principio. Es un principio fundamental que los trabajadores deben tener voz, que la administración debe tener la responsabilidad y darles la oportunidad de dejarse escuchar y tener esa sabiduría colectiva y de conversar, tener esa conversación importante, abierta a las necesidades, aspiraciones y deseos y al respeto que se merecen los maestros y profesionales. Así que sí, ese proceso es importantísimo y se espera que este proceso se avanzará en estos principios y en estas pautas. Gracias, señor presidente. ¿Cómo prevé usted que vayan a reingresar? Aprecio su pregunta. Le voy a pedir al superintendente Linda, tal vez pueda usted hablar de esto. Tenemos grupos de personas que tienen discapacidades mentales y físicas, o intelectuales, mejor dicho, que han recibido apoyo en persona a través de la agrupación que se ha proporcionado desde que se emitieron las pautas en mayo y en nosotros hemos podido avanzar este apoyo de una forma sin riesgo. Estamos confiados en nuestra capacidad, particularmente con estos protocolos más prescritos, más definidos a mayor escala. En cuanto a la Asociación de Maestros de California, hemos estado teniendo conversaciones en el transcurso de muchos meses, particularmente en las últimas semanas, y hemos implementado una gran mayoría de las cosas que están oyendo hoy. Son cosas que llegaron a hacer gracias al apoyo de ellos y considerando lo que realmente sucede en un aula. Así que considerando responsabilidad, considerando pruebas, financiamiento, Estas cosas son principios fundamentales que no solo han apoyado, sino que se han determinado que son muy importantes para avanzar y para hacernos responsables en la aplicación de la implementación. De modo que seguimos con estos diálogos y seguimos interviniendo en las comunidades. De mi perspectiva personal, realmente ha sido una relación muy constructiva y espero poder mantener esto en el futuro. Señor superintendente, Linda, tal vez pueda contestar usted un poco sobre las agrupaciones y preocupaciones, y más ampliamente cualquier pensamiento que tenga sobre esto. Yo diría que personas con aprendizajes especiales, si tenemos ejemplos de distritos escolares que han hecho una labor extraordinaria con aprendizaje en persona en el condado de Marín, por ejemplo, que ha tenido instrucción en persona, encontraron maneras de servir a estudiantes con necesidades especiales. También recalcaría las experiencias de los centros de atención infantil que han hecho una labor sorprendente, implementando protocolos para mantener sus instalaciones abiertas y que los hijos puedan asistir en persona. Esto no es fácil. Hay muchas interrogantes pendientes, como menciona el gobernador. Incluso esta propuesta es iterativa, itinerante, y solamente será temporal. Se puede hablar de que se sabe que hay preocupaciones de parte de los sindicatos sobre la necesidad de más y más pruebas. Y tienen razón. Y esto es importante a seguir adelante. Y es necesario tener todavía más conversaciones. Y nuestra oficina puede facilitar las reuniones con administración y líderes del Estado para seguir hablando de los detalles, para asegurarnos de que todo el mundo está haciendo lo adecuado, que todo el mundo está sometiéndose a pruebas de COVID, que se está haciendo el rastreo adecuado, están usando su protección personal, guardando distancia física. Todo esto será importantísimo para asegurarnos de que todos los distritos escolares se estén acatando las pautas emitidas por OSHA y el Departamento de Saludabilidad Pública de California, para asegurarnos que el bienestar de los estudiantes y personal de las escuelas será asegurado. Y con esto, Linda, si tiene algunas otras ideas. Hemos hablado del Condado de Marina. 40.000 estudiantes han regresado a la escuela en los últimos meses. En el otoño, 5.000 docentes, casi no ha habido casos de transmisión. Entre esos estudiantes se encuentran los estudiantes discapacitados. Pero claro, la idea es que cada estudiante pueda regresar. Pero hay estudiantes que tienen indicaciones físicas de que deben seguir aprendiendo desde casa. Y claro, queremos que sigan recibiendo ese tipo de apoyo en ese entorno. No queremos que esos estudiantes se encuentren bajo riesgo. Muchos de esos muchachos ya están regresando a la escuela en manera segura, sin mayor peligro. Y el personal los está apoyando con las medidas de seguridad que han sido instrumentadas en su distrito. ¿Qué tal, gobernador? Yo quiero hacer una pregunta sobre las vacunas. Me parece que el Estado no está vacunando según los tiempos previstos. Me parece que estamos en un 13% de la población en dos semanas. El Centro de Control de Enfermedades había previsto que los estados pudieran vacunar a todos los trabajadores de primera fila mucho más rápidamente. Me parece que las cosas no están progresando de la manera que usted había descrito. ¿Por qué? Sabemos que el número de dosis llegadas al Estado ha producido menos de lo que se anticipaba. Y esto ha sido bien documentado, bien debatido. Particularmente yo he sido crítico y quiero estipular cuán orgulloso estoy de estar en un país en el que a través del trabajo increíble, a través del trabajo de Workspeed, pudimos desarrollar vacunas seguras eficaces, como parecen ser las de Moderna y Pfizer y muchas otras que estarán entrando al mercado muy pronto. Así que tenemos muchas ansias de ver que se administren las vacunas. Más de 300 mil ya fueron administradas. Tenemos que comenzar ese ímpetu más y más vacunas administradas, no solo conforme lleguen más y más vacunas, sino conforme lleguen a más y más partes del Estado, menos servidas las zonas más remotas de nuestro Estado, donde la necesidad puede ser mayor. Así que sí, estamos conscientes, no, no estoy sorprendido, asombrado, no estoy decepcionado. Sería lindo tener miles de dosis más que administrar, pero en esta etapa realmente pienso que es prudente ser más humildes sobre dónde estamos en relación a este esfuerzo sin precedente de administrar centenares de miles de vacunas. Así que estamos muy conscientes de los traspiés, los retos y las oportunidades. Y queremos mantenernos a una mayor responsabilidad que incluso ustedes nos harían, pero seguramente nos mantendrán ustedes a esa alta expectativa de responsabilidad. Porque todos compartimos algo a pesar de nuestro oficio actual o nuestro partidarismo en la vida. Y esto es el comprometernos a la condición humana, el deseo de erradicar y limitar esta pandemia para siempre. Y las vacunas son la forma más segura, más veloz de hacer esto. Y todos compartimos esta ideología. Y por eso estamos comprometidos y tan resueltos universalmente. ¿Qué tal, gobernador? En las últimas dos semanas, según los datos del Centro de Control de Enfermedades, 23 personas han muerto. Y hemos visto que el personal correccional en las prisiones, en las cárceles, también se está enfermando. ¿Qué más se puede hacer para proteger a estas personas? Sí, el lunes contesté específicamente esa pregunta y sobre todo proporcioné contexto al responder a esa pregunta. Lo que haré en interés del tiempo es, estoy preocupado por Linda y Tony, el tiempo que pueden proporcionar ellos. Pero les daré los detalles que yo les proporcioné al público el día lunes. Y les daré las transparencias actualizadas con los detalles. Hemos visto, no significante, pero modesta la disminución desde el lunes en cuanto al número total de casos en San Quentin, incluyendo en CDC. El lunes también explicamos los planes para administración de vacunas y uso de mascarillas y de los esfuerzos para descompresionar el sistema y el ingreso. Y di los últimos datos sobre ingreso. Y yo les daré esta información actualizada. El equipo está trabajando actualmente para actualizar esta información y muy pronto la difundiremos. Gracias, gobernador, y feliz año nuevo. Aparte, todo lo que hemos dicho, quiero concentrarme en la educación, la enseñanza. Teme usted que haya sido un año perdido para los estudiantes. ¿Qué esfuerzos se harán para poder rehacernos? ¿Habrá otras clases durante el verano? ¿Tendrán que repetir un año? ¿Qué haremos para los chicos que no han podido tener esa instrucción? Es una muy buena pregunta. Como padre, yo también me pregunto cómo van progresando mis hijos comparado a sus compañeros de salón. Sobre su desarrollo personal, individuo, sus necesidades y retos personales. Así que esto es algo que Linda previo. Tal vez oyeron el contexto de forma sutil. No quiero adelantarme demasiado en cuanto al presupuesto que será destinado, presentado a la legislatura para el plan, salvo por decir lo que Linda acaba de sugerir. Seremos creativos en cuanto al financiamiento para abordar la cuestión de pérdida de aprendizaje. Seremos creativos para buscar más ampliamente fuera del constructo existente, bien definido, como dijo Linda, en esta mantra de esta ideología, regresando a la gran sociedad que ya no existe, que tiene la presuposición que el 97% de nosotros estará trabajando en los campos agrícolas este verano. Así que viendo el extender el día, considerando extender escuela de verano, considerando tutores, tutelaje, en cuanto al aprendizaje, le aseguro que no solo es importantísimo, es fundamental en el presupuesto que presentaremos para su consideración en la legislatura. Linda, tal vez pueda desglosar eso un poquito más sin adentrarse demasiado en los detalles sobre el trabajo con la legislatura, tal vez hablar un poco más acerca de, porque esto es una de las interrogantes importantísimas que se plantean maestros y padres, y es una interrogante que debemos responder y de forma intencionada e inmediata. Linda. 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 para los estudiantes para que puedan adelantar rápidamente y como lo decía bien el gobernador, queremos reimaginar el año escolar proporcionando apoyo, asistencia, guías para poder utilizar las estrategias más eficaces de tal modo que los estudiantes pueden seguir trabajando y aprendiendo para que sigan precisamente aprendiendo en base al currículum escolar y todas las lecciones de vida que existen para tomar responsabilidades. Queremos reconocer todos estos elementos, esto es lo que estamos pensando y podremos ahondar en todo esto dentro de poco tiempo. Yo también estoy de acuerdo en los comentarios de que los estudiantes siempre están aprendiendo. Obviamente estamos en una situación que no es ideal, no hay situaciones ideales o circunstancias ideales actualmente y eso significa que sí, habrá impactos en el aprendizaje para estudiantes e impactos en las tendencias que ya estamos arrastrando, que tratamos de mejorar, pero que quede claro que actualmente estamos tratando de conservar la vida con más de 300 mil americanos que perdieron su vida a COVID. La seguridad tiene que ser lo principal y nuestro sistema de educación no fue construido para proporcionar educación a todos nuestros estudiantes a distancia, de modo que estamos adaptándonos, recuperándonos al lidiar con estas pérdidas. Debo comentar a nuestros maestros, si han escuchado los zooms, hay muchos maestros que están dando todo, muchos maestros y estudiantes que están dando todo y padres y madres que dan todo lo posible para que se haga bien. Pero desafortunadamente esto se afecta negativamente a todo mundo. Y espero que este año en el presupuesto veamos la oportunidad de hacer algo de trabajo en el aula, en la escuela, en persona. Obviamente lo que pasa en el verano será una gran oportunidad. Con el aprendizaje híbrido tendremos que hacerlo desde el primer día, ya sea en persona o a distancia. Nos vemos forzados a aprender y cómo abordamos el aprendizaje con nuestros estudiantes. Mucho de esto significa dar apoyo a escuelas y educadores. Tenemos que dar más desarrollo profesional. Tenemos que asegurarnos de que los estudiantes tengan la tecnología apropiada. Incluso cuando las escuelas regresen a aprendizaje en persona, necesitarán esa tecnología para poder prepararse para el futuro. No solamente se trata de aprendizaje a distancia. De modo que haremos muchas cosas, asegurándonos de intervenir con familias, considerando el tiempo que tienen acceso los niños a la escuela. Estaremos trabajando con el sistema educativo, el equipo del Harlem, para acelerar y avanzar y llenar esos huecos de aprendizaje que hemos visto. No es un año perdido. Es un año en que estamos conservando vida. Estamos sobreviviendo y a la vez trabajando para contrarrestar los traspiés que hemos visto. Muchas gracias, señor superintendente. Es cierto, hemos estado educando a nuestros hijos, solo que están en un ambiente distinto, en ese ambiente de aprender a distancia. Yo con cuatro hijos, cuatro experiencias distintas con cada uno de ellos, ninguno de ellos es igual, cada uno de ellos es singular. Y cada uno de mis hijos, al igual que los hijos de usted, aprende a un paso distinto. Y lo fascinante, uno de mis hijos se dio cuenta que puede avanzar su aprendizaje en lugares donde ya dominó el material, pero también puede retroceder y repasar áreas que fueron un mayor reto para ella. En un ambiente más tradicional, tal vez no sería capaz de hacer eso. Así que de muchas maneras hay ventajas junto con las desventajas. Y estamos aprendiendo todos en escala y en el momento. Pero sí existen estas oportunidades, incluso en este ambiente. Muchos han sabido cómo aprovecharlas. Pero hay grupos en los cuales estas oportunidades no permiten la expresión completa de esta oportunidad. Y es lo que queremos abordar con este nuevo plan. ¿Qué tal, gobernador? En cuanto a los condados que han tenido una mayor tasa de casos, ¿cómo piensa el Estado trabajar con aquellos condados que están excediendo el promedio estatal? Y también quería preguntarle otra pregunta. En cuanto al Valle de San Joaquín, ha habido mucha hospitalización y la población es vulnerable. ¿Qué se está haciendo para el Valle Central? Puesto que podría haber otro brote muy fuerte. Aprecio eso muchísimo y le voy a dar la oportunidad al doctor Galdi en un momento de hablar sobre estas interrogantes y voy a invitar a nuestros otros invitados especiales a que respondan a esta pregunta. Pero hablando sobre el personal desplegado en el Estado, tenemos más de 12,000, perdón, 1,200 personal en 125 instalaciones a lo ancho del Estado. Muchas de estas instalaciones se encuentran en el Valle de San Joaquín. De hecho, San Joaquín, en cuanto a personal, es uno de los lugares más necesitados. Uno de los lugares mayormente definidos como de mayor necesidad. Así que hacemos lo mejor posible de suplementar mediante personal del Estado. Personal contratado de hospitales tratando de ser más creativos en sus estrategias para cubrir al personal. Y también hemos desplegado y hemos beneficiado recursos federales que pueden ver aquí en esta transparencia. Esos equipos de DMAT en el Condado Imperial. No es San Joaquín, pero el equipo de DOD que queremos desplegar a distintas partes del Estado. Esos son ejemplos específicos en donde damos apoyo suplementario. Doctor Galdita, les pueda usted explicar un poco más a fondo lo que pasa en el Valle de San Joaquín. Y luego le pediré a la presidenta y el superintendente que hablen sobre estos condados que se encuentran en el nivel morado y lo que enfrentan al reabrir. Gracias, gobernador. Y muchas gracias por la pregunta. Hemos hecho lo mismo en el sur de California. Seguimos trabajando muy allegadamente con los directores locales, los líderes en el ámbito de salud, con los hospitales mismos. No solamente para poder proporcionar el personal necesario. Afortunadamente, en gran parte del Valle Central hemos enfocado los recursos de personal, como lo decía el gobernador. Hemos identificado personal de enfermería que puede llegar a la región y que puede proporcionar apoyo. Además de lo que es la Guardia Estatal, el Departamento de Defensa. Todas estas entidades han sido identificadas. El día de hoy es una fecha muy importante. Estamos en 1.0 en cuanto a la tendencia a la baja. Es la tendencia en todo el estado. Pero también la gente ve que ha habido reducciones en el número total de casos. Pero no es lo que vemos en el Valle Central. Hay condados que todavía están por encima del 1. Este significa que los sistemas de cuidados de salud y asistencia sanitaria van a tener que proporcionar más recursos. No solamente después del Día de Acción de Gracias, de Navidad y Jánucca. Y esperamos que después de las fiestas de fin de año no haya un repunte. Entonces, este es un momento delicado. Estamos muy pendientes de las necesidades de personal, pero nos damos cuenta también que en comparación con las tasas de transmisión, esa región está habiendo contagios mayores. Habrá más pacientes que llegarán a urgencias. Así que los servicios de urgencias y las unidades de cuidados intensivos van a estar bajo nuestros reflectores. Entonces, esta mañana hemos decidido más que nunca trabajar en esos condados, en el condado de Fresno y en toda esa región para estar bien pendientes, trabajando con nuestras contrapartes, para seguir trabajando conjuntamente cada día, cada minuto. Es sumamente importante. Debemos ayudar a esos hospitales de la mejor manera. Muchísimas gracias, Lindo. Tony, si quieren agregar algo más, me parece que es una preocupación que muchos tienen sobre la propagación en comunidades. Podemos reabrir sin riesgo una escuela donde hay propagación amplia en la comunidad con índices o tasas de transmisión altos. ¿Podemos crear, sin embargo, un ambiente dentro de una escuela manteniendo seguros a estudiantes y personal? Contamos con pruebas donde están abiertas las escuelas, donde cohortes o grupos de estudiantes están regresando, incluso en sitios donde hay un alto índice de transmisión. Acudiendo a la escuela, por ejemplo, en San Diego, vemos que hay índices muy elevados. 12 mil estudiantes están en sus cortes de instrucción y vemos que esto sucede en otras regiones del estado. Pero las pautas para esta iniciativa no sugieren la reapertura de escuelas que no se han abierto en esos sitios. Por el hecho que cuando hay estrategias de mitigación, entonces puede abrirse la escuela, pero se debe hacer mucho con antelación antes de que se puedan abrir para que puedan socializar los estudiantes y poniendo en práctica todas las estrategias de mitigación. Entonces, se prevé que los condados tendrán que esperar antes de abrir físicamente en cuanto a esas nuevas escuelas, porque queremos que esas tasas, esos índices de transmisión bajen y después podrán tener acceso a los recursos. Se abrirá entonces esa escuela en esa coyuntura para ver qué sucederá más adelante. Entonces, hemos hecho todo esto velozmente. Todo esto es importante, pero queremos estar seguros que todos esos recursos estén a disposición. Como decíamos, las iniciativas federales son importantes. Se tienen que estudiar los recursos financieros en Washington. Queremos ver si esos recursos llegarán a nosotros. Y hay toda una serie de necesidades en los distritos, sobre todo en las comunidades de alto índice de pobreza. Queremos que puedan regresar a la escuela físicamente, pero interinalmente tenemos que poner en práctica estas medidas. Sí, me uno a lo que dice la señora Hammett respecto a condados que están en el morado. Tenemos que reconocer que las condiciones están cambiando. Y no podemos decir algo hoy que se mantendrá cada día. Tendremos que tomar unos pasos y monitorear. Gente tiene que revisar con funcionarios de salud, salubridad de sus condados para determinar cuáles son las condiciones adecuadas para avanzar o no. Esta consulta será crítica y debo decir mínimo, pruebas semanales de COVID y rastreo de contactos es absolutamente esencial, particularmente en estas circunstancias descritas en la pregunta planteada. De modo que tenemos que implementar estas medidas y seguir monitoreando, seguir evaluando cómo percibimos esto. Tenemos que estar preparados para cambio. No toda familia y padre o madre va a querer tener ese tipo de instrucción. Tendremos que equilibrar las necesidades de cada quien. Cada distrito escolar tendrá que determinar si pueden mantener el distanciamiento físico de seis pies con el espacio existente. Algunos distritos podrán hacer lo mejor que otros. Otros verán retos y tendrán que tomar las decisiones adecuadas para tener a sus estudiantes, volver a sus planteles. Y esto impactará la cronología. ¿Es posible? Creo que sí. Pero no se puede hacer sin rastreo y pruebas de COVID ampliamente hasta tener la vacuna. Y por supuesto no podemos controlar la pandemia, pero podemos controlar lo que hacemos individualmente. Y lo que hacemos en la comunidad impacta las escuelas. Nosotros si nos regulamos en la comunidad usando mascarillas, guardando distancia, evitando aglomeraciones para reducir la propagación. Pero hemos visto en tantos sectores que la gente no se enferma en sus trabajos, pero están llegando al trabajo que se han visto impactadas. Así que nos afecta a cada uno de nosotros y estaré trabajando en esta nueva propuesta que se interpone hoy para seguir trabajando con cada uno de los condados, trabajando juntos. Tenemos que hacerlo juntos todos y sí podemos encontrar un camino hacia adelante, pero tendremos que trabajar en cada una de las etapas y comunicar, evaluar, monitorear y prepararnos para seguir siendo flexibles al seguir adelante. Sí, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Aprecio lo que ha dicho y lo que dijo el doctor Galli. Espero que la gente haya captado que estamos a 1.0. Eso no se ha visto en tiempo. Es algo alentador. No todas las partes del estado están experimentando esta cifra. La buena noticia es que se ve la luz al final del túnel. La buena noticia es que sí estamos viendo que se administran vacunas. La buena noticia es que sabemos cómo mitigar la propagación de esta enfermedad usando nuestro sentido común, usando mascarillas, evitando aglomeraciones de gente, guardando distancia física. Así que los alentamos a que sigan usando su sentido común, su buen juicio, haga todo lo posible para ayudarnos con estas intervenciones no farmacéuticas para mitigar la propagación. Y así podremos reabrir las escuelas, que es fundamental, y también los pequeños negocios y regresar a cierta semblanza de la nueva normalidad. Con las lecciones aprendidas, nuestra capacidad de reponernos, que tenemos cada uno de nosotros y como estado, más capaces, más competentes, respecto a nuestra capacidad de vivir nuestras vidas públicamente en el futuro. Así que en ese espíritu de optimismo, de dinamismo, que el superintendente sugería que vamos a seguir adelante. No es un proceso estático, es muy dinámico, y saldremos adelante. Y esto pasará en el 2021, y anticipamos eso, y es gran parte del espíritu de lo que nos reúne aquí hoy. Ese optimismo con la propuesta que estamos proponiendo para implementar estas estrategias en grupos, y estas medidas del Estado que vamos a presentar y que presentaremos a la legislatura para reabrir nuestras escuelas para aprendizaje en persona. Muchísimas gracias por sintonizarnos, por este privilegio de ponernos al tanto en las noticias sobre la pandemia, y esperamos poder hacerlo de nuevo pronto. Todos cuídense.